Descargá BIT y obtené 84% de ganancia en cada viaje. El compromiso, la calidad, no solamente la calidad humana, sino la calidad profesional que hay en el equipo, las ganas de salir adelante. Justamente el lunes compartíamos con ellos el rato del almuerzo y uno de ellos decía, bueno, después de 20 años de trabajar en el MOP, finalmente estoy sintiendo de verdad que mi trabajo vale la pena y tengo ganas de llegar a mi casa y decirle a mi familia, me estoy ganando el arroz y los frijoles de la mejor manera que puede suceder. Entonces, imagínese usted la emoción de ver hoy a este grupo de gente graduarse y no solamente graduarse, sino estar aquí con la mejor disposición y súper dispuestos a entregarle un buen servicio al usuario a partir del mar. Esto, yo me enteré, fue difícil poner al día esta estación, no fue fácil. Don Richard, operativamente hablando, generó de verdad muchísimo trámite, a pesar de que somos Estado, hay mucha tramitología interna que todavía es complicada. El concesionario anterior había solicitado que se retiraran todos los servicios públicos, agua, luz, internet. Fue un proceso complicado volver a instalar estos servicios. El clima tampoco nos ayudó. Un rayo la semana pasada quemó un transformador por aquí cerca y tuvimos que hacer varios ajustes también asociados. ¿Incluso habían recibos pendientes? Porque a veces le pasa a uno que alquila una casa y le dejan pendientes. ¿Eso pasó? Sí, señor. Hay varios recibos de servicios públicos pendientes en varias de las estaciones. Pero bueno, estamos generando toda la documentación para que la Procuraduría pueda armar el reclamo que corresponda. INA, la llave del progreso.